Y esto ocurrió en la tarde de ayer, un hombre de 33 años fue detenido en la zona de Viedma y Avellaneda tras haber iniciado esta gresca con tres personas y agredirlos con un cuchillo que tenía una hoja de unos 20 centímetros el cual fue secuestrado por la policía. Tres personas se encontraban charlando entre ellos, esto es la zona de Avellaneda y Presidente Quintana. Cuando se acerca este hombre, al cual no dicen conocer de vista pero ni siquiera saber su nombre, que empezó a agredirlos. Bueno, sobre esta situación empieza a agredirlos, saca el cuchillo, los hiere, uno de los heridos por ejemplo, uno termina herido en la pierna izquierda, otro en el tórax, otro en ambas manos para tratar de defenderse. Llega la policía, reduce a este hombre, lo detiene y los demás heridos son trasladados a Leca. A las 19.30 horas una unidad del comando radioeléctrico que iba patrullando en su cuadrícula observa una gresca que había en una esquina, cuando se rima a las personas que estaban en el lugar le informan de que un masculino los había apuñalado, ellos lo ven al masculino que se iba a la veloz carrera por calle Avellaneda, toma calle Viedma, rápidamente lo alcanzan, cuando desciende el personal policial de la unidad móvil, este masculino con una cuchilla en la mano, se les abalanza, intenta cortarlo al empleado policial, ellos lo reducen rápidamente sin ser lesionados. Luego de esto, debe ser reducido y una vez que ya está con las esposas de seguridad, regresan hacia el lugar donde estaban las otras personas y ahí pueden observar que había tres personas de sexo masculino que estaban heridas, tenían heridas cortantes, sangrando, un menor tenía las manos cortadas, el tórax, otro muchacho más también tenía varias heridas y otro de ellos estaba con heridas en el tórax que fue llevado rápidamente al ECA. Y tenemos entonces un detenido confirmado. Tenemos un hombre de 35 años que está detenido, posee antecedentes contra la propiedad y contra las personas.